...debajo de lo que es la producción promedio, y esto por la cantidad de tiempo que se ha perdido por los conflictos sociales, por la cantidad de tiempo que ha tenido que paralizar o retrasarse la producción y traslado del mineral. Ahora, felizmente, el precio del cobre está tan alto que el impacto que esto va a tener en los ingresos no se va a sentir, pero lo que se va a ocurrir es que vamos a tener 70.000 toneladas de ingresos de menos que podían sumarse a la industria que hoy necesitamos más que nunca. Ahora, cuando se habla del tema del tren, dicen, no, hacer el tren costaría 7.000 o 8.000 millones de dólares y demoraría 8, 10 años. Gracias. 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 Gracias.